Música Así era Así era también Ahora está el derecho Si Aquí yo creo que después de 15 pasas No me agarró Si Los ojitos con las Si 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 Acabamos de pelear por levantar la pastora No 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 de estos estilos, ¿no? ¿O está aquí en el teléfono? ¿Está aquí en el que más o menos dos? No. No era bien, no era bien. ¿Qué la tienes en el teléfono? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!